Por resaltar la importancia del PIB industrial que tiene nuestra comunidad superior al 30% a la cabeza, las comunidades de todo el país, como factor además de resiliencia y también como factor de recuperación, de recuperación económica, de integración social, bienestar y calidad de vida. El Grupo Mondragón, como bien decíais con vuestros datos, es el segundo empleador de la comunidad foral con empresas de referencia como esta, MAPSA, pero también Fagore de Erlanentafalla, Envega, Eroski o Laboral Cucha, entre otras. Cohesión social, hablabais también de ese asentamiento en el territorio. Cohesión social y territorial son las señas de identidad de un proyecto en el que el éxito económico, tal y como lo medimos en la actualidad, es verdad que es necesario, pero no es suficiente. Hemos puesto en marcha, con la colaboración de todos, de esa parte económica, de la parte social, de la parte también de las universidades, de los centros tecnológicos, hemos puesto en marcha el plan Reactivar Navarra para el año 2020-2023 y es la respuesta de la comunidad foral a la crisis provocada por la pandemia. Tenemos que hablar de ese tránsito, también lo decías, hacia ese nuevo modelo, un modelo que apueste por la innovación, que apueste por la transformación digital, que apueste también por ese pacto verde. Y esos fondos, Next Generation, son un instrumento creado por la Unión Europea para garantizar esa recuperación, pero de una manera sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados miembros. Y ahora, la recuperación económica y social debe, y esa es la propuesta que hace también la Unión Europea, llegar a toda la ciudadanía. No debemos volver a caer en el error de hacer los beneficios privados y las pérdidas públicas. Y esta tarea, pues naturalmente, es un trabajo del Gobierno, que lo tiene que liderar, eso lo tenemos claro, pero también tenemos claro que esto es un trabajo colectivo, en Auzolán, como se dice en muchas zonas de Navarra. El Gobierno tiene claro que su propuesta de gobernanza pasa, como también vuestro modelo, por aprovechar esa inteligencia colectiva. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.